Hola, les quería mostrar como un poco como ha sido mi proceso con las quimioterapias. Hoy tuve mi segundo ciclo de quimioterapias. De hecho, hoy también estoy cumpliendo mi segundo mes de mi cirugía. Noticia de última hora ha fallecido Laura Suárez Martínez a sus 24 años. Una YouTube colombiana que se dedicaba a subir contenido para las redes sociales y YouTube acerca de su experiencia con el cáncer de estómago. Una chica que se ganó el cariño de muchos, pero, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a conocer todos los detalles. Antes de continuar te doy la bienvenida a tu canal Aguacate Noticias. Recuerda darle like a este vídeo y suscribirte, de esta forma me estarías ayudando. Laura Suárez Martínez una chica colombiana que comenzó a subir contenido para YouTube a sus 22 años. Una chica que lastimosamente fue diagnosticada por cáncer de estómago y que se la veía difícil. Para muchos una guerrera que siempre en sus vídeos se presentaba animada y con buena energía. A pesar de las dificultades siempre con la frente en alto. Lastimosamente su enfermedad fue avanzando cada vez más llegando al punto en disminuir mucho de peso y no tener mucha energía. Y el día de hoy 13 de octubre del 2022, ha fallecido Laura Suárez Martínez a sus 24 años, según lo publicó su novio por sus redes sociales. Una noticia que deja a muchos con un nudo en la garganta. Si ven los vídeos de su canal podrán conocer quién era Laura Suárez y cómo fue su experiencia con el cáncer. Aguacate Noticias envía nuestras condolencias. Lamentamos está perdida. Paz a su alma muchísimas fuerzas para sus familiares, amigos y seguidores. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al vídeo y suscribirte a tu canal Aguacate Noticias. De esta forma me estarías ayudando. Aguacate Noticias. ¡Gracias!